hola a todos en el vídeo de hoy les estaré mostrando un filamento con unas características bastante peculiares no se vayan desde hace tiempo tenía en mente diseñar algo para mí sobre todo para mi escritorio y quería que fuera algo funcional pero no encontraba ningún diseño en internet que me convenciera por lo que me di a la tarea de diseñar una lámpara por mi cuenta con unas cuantas referencias de diseños que vi en línea entonces comencé a hacerla en fusion 360 ahora tenía que encontrar el filamento indicado para este modelo y encontré el filamento easy print de smart materials el cual es un PLA de fácil impresión el cual está compuesto por 70% PLA y 30% carbonato de calcio lo que lo hace ser un filamento con mejores propiedades mecánicas fácil lijado pintado y lo que más me gustó un acabado cerámico primero que nada usaré otro filamento súper interesante el cual se llama clean y nos permite limpiar y preparar nuestro extrusor y boquilla entre cambios de filamento este filamento simplemente lo colocas y sube la temperatura unos 10 grados por encima de la temperatura usada en el filamento anterior dejas extruir un poco y listo tu boquilla queda limpia y lista para usar en el próximo filamento cabe aclarar que todos estos filamentos los puedes encontrar en box art industrial y te dejaré los enlaces en la descripción y recuerda que si te suscribes al newsletter te enviarán un cupón con el 10% de descuento para tu primer compra ahora manos a la obra y vamos a imprimir la lámpara en esta ocasión y de ahora en adelante estaré usando como laminador plus slicer y recuerden que ya viene el curso completo y gratuito de cómo imprimir en este laminador y ¡Gracias! Los archivos los estaré subiendo a mi cuenta de Kultz y estarán gratuitos por un tiempo limitado, para así permitir que los seguidores del canal tengan acceso totalmente gratuito. Debo decir que el filamento EasyPrint es súper interesante y creo que jamás habría impreso con un material de estas características. A simple vista es un PLA como cualquier otro, pero a la hora de imprimir te das cuenta de que es muy diferente. Y en el buen sentido de la palabra, ya que es un filamento que se puede imprimir a una temperatura relativamente baja, entre 195 grados y 200. Y su consistencia es algo más líquida y maleable, por así decirlo. Se adhiere perfectamente a la cama, hasta podría decir que más de lo normal. Y aquí sí les quiero dar un tip de impresión que me pude percatar en cuanto a este material. Y es que no lo impriman muy pegado a la cama, separen un poco más de lo normal la cama, ya que por las características del filamento, si pegan demasiado la boquilla al material simplemente no saldrá del extrusor. Una vez haciendo esto, este PLA se imprime literalmente como mantequilla. Antes de imprimir la lámpara tenía pensado lijarla y pintarla, pero al ver el resultado final cambié de opinión, ya que me gustó mucho esa textura y ese acabado efectivamente cerámico. La pantalla la imprimí a una altura de capa de 0.15 y todas las demás piezas a la altura de capa de 0.3. Y si pueden observar, no hay mucha diferencia entre las piezas, ya que su acabado ayuda mucho a que el acabado sea muy parejo. Las otras piezas como el aro y la base las imprimí en el filamento Glitter Black, que si ya vieron el video de Glitter Red o Rojo, sabrán a qué me refiero. Y si no, se los dejo en la parte superior de este video para que le den un vistazo. Este filamento no deja de enamorarme y sorprenderme, ese acabado es simplemente increíble. Las piezas están impresas con altura de capa 0.3 y vean la calidad y la definición de esas capas. Como les comentaba en el video anterior, este material ayuda mucho a disimular las capas por su composición con las partículas de brillantina o purpurina. Simplemente se ve genial. Ahora llegó el momento de ensamblarla y ver qué tal quedó. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que me gustó mucho cómo quedó y cómo luce. Sin duda es una de las muchas razones para adquirir una impresora 3D. Diseñar algo sencillo y listo, tienes algo funcional y estético para tu hogar. Y obviamente siempre recomiendo adquirir filamentos de buena calidad, creanme hacen la diferencia, tal vez al principio puedes pensar que es gastar más dinero o algo así, pero en realidad es totalmente lo contrario. Ya que te facilitarán tus impresiones y tendrás menos fallas, resultando en menos desperdicio de filamento y menos frustración, ya que un buen filamento no daña tu impresora a diferencia de otros materiales de baja calidad. Espero les haya gustado este video y sobre todo, que la información de estos filamentos que sin duda recomiendo y seguiré usando les haya servido. Gracias por llegar hasta esta parte del video y no olviden suscribirse, si no lo han hecho, dejar su like y comentarios. Los veo en el siguiente video ya que vienen cosas súper interesantes que seguro les gustarán. Les deseo excelentes impresiones, yo soy Elías y adiós.